Hola, niños. Hola, niños. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. Con este día raro. No hace tanto frío, hace menos frío. Está todo raro. Y esperando casi la tormenta. Ya. Avisos comerciales. Les recuerdo que el día martes tenemos la primera prueba del semestre de todo lo que hemos estado retroalimentando, incluido lo de hoy. La clase pasada alcanzamos a hablar de la mitosis. Y hoy día vamos a reforzarnos sobre ese tema y vamos a responder algunas preguntas también. Y les recuerdo que estos temas están en las clases del semestre pasado también. Para ello hay una clase de mitosis donde yo coloqué de esas GIF, ¿no es cierto? Animado, que en poquitos segundos muestra todo el proceso. Y está en Classroom, así que también lo pueden revisar. Ya que ahora no lo coloqué, solo puse imágenes, nada más. Ya. Y lo otro que estudiar con anticipación. Ya, yo sé que tienen varias pruebas seguidas, pero ojalá que vayan dedicándose a estudiar de a poquitito, porque son hartos los conceptos que aparecen. Por lo menos debemos tener unos 10, 12 conceptos o más, ¿no es cierto?, que se consideran en la evaluación. ¿Alguna pregunta sobre la prueba, algo? Yo, profe. Dígame. Es que acabo de entrar. ¿Cuándo es que digo? El martes. Se les envió también el calendario a ustedes y a los apoderados. Gracias. Ya, ojalá que no se les olvide. El día martes, entonces, tipo 2 de la tarde, se habilitan las pruebas, ¿no es cierto?, para que ustedes las den. ¿Ya? Voy a compartir el PPT. Ya, aquí estamos. Ahí, ahí está. Déjenme. Ya. Profe, pregunta, ¿por qué, ya que nuestras células se dividen para reparar tejidos, cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, ¿por qué nos quedan cicatrices? Tampoco la máquina es tan perfecta. Y hay algunos que les quedan cicatrices, ¿no es cierto?, casi imperceptibles, y a otros les quedan grandes cicatrices. Entonces, bueno, insisto, el organismo es casi perfecto, pero no perfecto. ¿Ya? Entonces, imagínate, hay heridas que son sumamente profundas. Si yo me hago un corte, no sé, con un cuchillo así, un poquito encima, hay otras heridas sumamente profundas y tiene que cicatrizar todo eso. O sea, hay una cicatrización. No es como que algo se formó de cero. Entonces, van quedando marcas. Van quedando marcas a nivel de todos los tejidos cuando, ¿no es cierto?, se hacen heridas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del corazón también. En el caso, por ejemplo, de los ovarios que se rompen cuando se ovula. También van quedando cicatrices. Así que no es perfecto todo el mecanismo que se desencadena, ¿no es cierto?, para que se cierre, se diría la célula y se forme ese nuevo tejido. Ya, voy a compartir, ¿no es cierto?, o sea, voy a poner, perdón, el objetivo. Acá, bueno, y el objetivo es describir la mitosis en las fases en que se divide, resaltando la importancia que tiene el proceso para los seres vivos. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que ustedes llegaran a eso, a poder describir todo el proceso de la mitosis. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, y aquí... Vamos a ir con eso nomás, inmediatamente, no importa lo otro, lo dejamos igual para el final. Ya. Vamos a recordar algo de lo que vimos en la clase pasada. Ciclo celular. Nosotros dijimos que las células se dividían y lo hacían a través de este proceso que es el ciclo celular. ¿No es cierto?, que lleva a la formación de nuevas células. Generalmente no es cierto, que son células idénticas entre sí y a la célula que las generó. Ahora, el ciclo celular se dividía en dos fases, en dos partes. Lo que llamábamos interfase y lo que llamábamos fase M. En la interfase nosotros, dicho en términos muy generales, ocurre la preparación para la división. Bueno, ya aquí la célula debe prepararse, ¿no es cierto?, para poder dividirse y formar dos células hijas. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. ¿Por qué se tiene que preparar? Porque va a formar dos células hijas. Dos células que son idénticas. Y el que sean idénticas no es solamente en lo físico, ¿no es cierto?, en lo estructural. Son idénticas también en lo funcional, van a ser las mismas funciones. Van a crecer, ¿no es cierto?, se van a dividir. Y si es una célula, por ejemplo, secretora, esas células también van a secretar sustancias, etc. Y la otra fase, que es la fase M, que equivale a la división en sí de la célula, ¿no es cierto?, también la podemos dividir en dos partes. Ahora, la división propiamente tal corresponde aquí a lo que es la mitosis, ¿ya?, donde lo que se va a dividir en el fondo es el núcleo. Y generalmente esta división nuclear va acompañada de la división del citoplasma, que es lo que llamamos citocinesis, o también se le llama citobiéresis. Y la mitosis, ¿no es cierto?, el hombre sabe que es un proceso, pero para facilitar el estudio, ¿no es cierto?, la dividió en fases. Entonces, la mitosis, ¿no es cierto?, es una secuencia de eventos que ocurre, ¿no es cierto?, de una vez. Pero el hombre, ¿no es cierto?, con su ocurrencia y su astucia, lo separó para su estudio, ¿no es cierto?, porque el proceso es todo continuado, el mecanismo de la mitosis es todo continuado, lo separó en fases. Y en cada fase, ¿no es cierto?, hay algo característico que lo destaca y que nos permite reconocer en qué fase de la mitosis puede estar la célula, ¿ya? Y eso es precisamente lo que uno suele estudiar, ¿no es cierto?, los aspectos más característicos, ¿no es cierto?, los hechos más distinguibles en cada una de las fases. Y el conjunto de todos constituye entonces este mecanismo que se llama la mitosis y que lleva a que se divide el núcleo, ¿ya? Y al final, ¿no es cierto?, que vamos a obtener dos células hijas, ¿ya? Listo, pregunta, porque aquí está la visión general, está la visión de todo el ciclo celular. ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Por ejemplo, Adriano, o la Alegría Sandoval, o la Almendra, ¿alguna duda? A ver aquí, que me hablan por el chat. A ver, ¿qué dice? Ah, para decir no, ya, bueno. Listo, sigamos entonces. Bueno, y aquí yo coloqué una imagen, ¿no es cierto?, del ciclo celular, que ya la hemos visto, son todas similares. Decíamos que era un proceso donde las etapas se van repitiendo, por lo tanto, las representamos a través de un círculo. Y aquí, en términos generales, está, ¿no es cierto?, lo que ocurre durante el ciclo celular. Se divide en dos fases. La interfase, donde la célula se prepara para la división, creciendo y duplicando, ¿no es cierto?, el material genético. Y la fase M, donde la célula se divide y se separan, se va a dividir el núcleo, ¿no es cierto?, y se van a separar los cromosomas. Eso es lo que nosotros debemos entender, que dentro de los destacados de la fase M, de la mitosis específicamente, ¿no es cierto?, aquí los principales actores son los cromosomas. Ya, porque ellos están constituidos de ADN, que es el material genético, por lo tanto, ellos se van a ir separando de su copia y luego se van a repartir en partes iguales. Ya, y eso va a permitir que se generen dos núcleos y dos células idénticas finalmente. Ya, bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, la fase M, ya, donde tiene lugar lo que es la división de las células. Ya, y decíamos que esto era necesario que las células se dividieran para el crecimiento y desarrollo de los individuos, ya, y renovación de tejidos. Entonces, a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas con el mismo contenido genético. Y eso es lo que, al tener el mismo contenido genético, es que estas células son iguales y estas células van a ser lo mismo, ¿ya? Bueno, y el núcleo, como decíamos, es quien se divide y puede ir acompañado también de la división del citoplasma, ya, lo que mencionamos delante. Después de que estas células que se obtuvieron, ¿no es cierto?, dos células hijas, que van a ser idénticas, pero van a ser más pequeñas, ellas pueden otra vez, ¿no es cierto?, entrar al ciclo y cumplir con el ciclo, completar un ciclo completo. Y eso va a llevar a que estas células hijas que aparecieron de acá, ¿no es cierto?, originen cada una de ellas dos células más. ¿Ya? Y eso, así te mostraríamos, ¿no es cierto?, la existencia de este ciclo. Bueno, y ahora, este monito que también nos representa a través de la imagen donde aparecen los cromosomas, por ejemplo, esto sería, ¿no es cierto?, interfase, todo esto, G1, S y G2. Partimos de G1 con los cromosomas simples, ¿no es cierto?, o el material genético, ¿no es cierto?, sin duplicar. Y luego que se produce la fase S en la interfase, los cromosomas están duplicados. Una vez que los cromosomas ya se duplicaron, que se corrigieron algunos errores que pudiesen haber en esta duplicación, ¿no es cierto?, y que se forman algunas proteínas, viene esta fase que es la fase M, y especialmente la mitosis, ¿ya? Ahora, acá si ustedes se fijan, lo mismo que en el dibujo que viene, la mitosis está dividida en cinco fases. Generalmente se le divide en cuatro, ¿ya? Y esta es como una etapa anterior a la metafase, ¿ya? Pero, como les digo, generalmente se le divide en cuatro, que serían la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y en ese orden, ¿ya? Entonces, esto de prometafase se refiere a que es anterior a la metafase, ninguna, es obvio. O también, incluso, en vez de ponerle nombre, pero uno puede hablar, por ejemplo, de profase temprana, cuando recién está ocurriendo, o cuando ya está terminando la profase, hablar de profase tardía, ¿ya? Y puede que no aparezca tampoco la prometafase, eso va a depender de la fuente de información, si va a dividir, ¿no es cierto?, a la mitosis en cuatro fases o en cinco fases, ¿ya? Pero no tiene mayor importancia. Entonces, aquí ocurre un ciclo y estas células que se obtienen pueden entrar otra vez a un nuevo ciclo celular y volver a completarse este. Bueno, veamos entonces, la mitosis, como decíamos, se va a producir la repartición en partes iguales de materia genética y ahora es cuando vamos a estudiar cada una de estas fases, ¿ya? Para lo cual, nosotros vamos a observar esta imagen, ¿ya? Ahora, quiero que observen y que me digan, en general, ¿ya? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué no corresponde a la mitosis? Etcétera. A ver, ¿qué me pueden decir mirando esta imagen? En general, primero. Y después nos vamos con detalle. ¿Se agregó la prometafase? Se agregó la prometafase, ¿ya? Ahora, podría ser que yo no colocara el nombre aquí y que estos dos dibujos lo dejara, perdón, estos dos dibujos lo dejara como metafase o lo dejara como profase, prácticamente, ¿ya? Como profase tardía, ¿ya? Porque la metafase se caracteriza por esto. Ya, veamos entonces. Ya, y se agregó la prometafase, correcto. ¿Qué otra cosa? Si esto me representará la mitosis, ¿qué más hay aquí? ¿Hay algo más que no debiese estar? ¿O hay algo nuevo? Antonia, ¿hay algo que aquí todo corresponde a la mitosis? ¿La citodiéresis? La citodiéresis, ¿no es cierto? Esta, o citocinesis, ¿ya? Porque aquí tenemos que aparecer los dos núcleos y aquí se agrega, ¿no es cierto? Hasta aquí todo esto es... A ver, voy a poner acá, voy a encerrar. Todo esto sería... ¿No es cierto? Todo eso sería... Mira, choca la cuestión. Todo eso sería... Lo que está encerrado en rojo, ¿qué sería? ¿La fase de la mitosis? Las fases de la mitosis. Todo eso sería mitosis. De la 1 a la... Del dibujo 1 a la 5 sería mitosis. ¿Ya? El dibujo 6 ya no correspondería a la mitosis. ¿Ya? Listo. Revisemos acá ahora. La voy a dejar así nomás, no lo voy a borrar. Ya. Bueno, ¿y qué es lo más característico de cada fase de la mitosis? Por ejemplo, partamos por acá. Después lo vamos a notar. Aquí, en profase. La primera etapa de la mitosis. ¿Qué es lo más característico? ¿Qué podemos decir que es lo destacado? O sea, que si yo voy a cualquier libro, más o menos me debería mostrar lo mismo en la profase. Y si yo leí ahora la descripción, tendría que aparecer más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar ahí? ¿Que los cromosomas están en su posición inicial? Ya. Partiendo porque... Cuando la célula no se está dividiendo, no se ven los cromosomas. Y aquí, en profase, uno de los primeros hechos de importancia es que se ven los cromosomas. Se empiezan a ver los cromosomas. Se empiezan a ser visibles. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? No ha habido un gran cambio dentro de la célula todavía. ¿Por qué mostrará? ¿Qué es lo que es esto? Primero, todo eso. ¿Qué es lo que es? El núcleo. ¿Cuál es el núcleo? ¿Dónde está ese círculo? Ya. Todo esto, todo esto es el núcleo. Todo. ¿Qué serían estos? ¿Dónde yo estoy pasando al cursor? ¿Qué son esos? Los cromosomas. Ya. ¿Qué es lo que es esto? Los cromosomas. Estos son los cromosomas. Listo. ¿Qué es lo que es esto? Esto. ¿Qué está como punteado? El núcleo. Ya. ¿Y qué del núcleo? Porque todo esto es el núcleo. Los cromosomas todavía están... ¿El citoplasma? El citoplasma es esto. El citoplasma es lo que está por dentro, esta es la membrana de la célula. El citoplasma es lo que está por dentro de la membrana y por fuera del núcleo. Y esto es el núcleo. Todo esto es el citoplasma. Ya. Y yo estoy preguntando por esto. Todo esto es el núcleo. ¿Qué es lo que es esto del núcleo? Es la membrana nuclear. Es una membrana envolvente. Y aquí la está mostrando como punteada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la mostrará punteada? ¿Aparece después la membrana nuclear acá? No. No. ¿Qué quiero decir? Quiero que se fijen acá. En la telofase. ¿Qué pasa? ¿Los cromosomas están dentro del núcleo? Los cromosomas están dentro del núcleo. Correcto. ¿Pero qué va a pasar con la membrana nuclear y todo el núcleo? ¿Qué va a pasar con el núcleo? Fíjense ustedes acá. ¿Qué pasó con el núcleo? Se desapareció. Se desintegra. Y empieza por desintegrarse la membrana nuclear. Existe una membrana nuclear. Existe una membrana que aísla todo el contenido del núcleo. ¿No es cierto? Todo el contenido del núcleo lo aísla del resto de las células, en este caso, del citoplasma. Entonces, en la profase hay hechos bien destacados. Por ejemplo, se empieza a apreciar que la membrana nuclear empieza a desintegrarse y a desaparecer. Se empiezan a ver los cromosomas. Ahora, ¿cuántos cromosomas mostraría esta célula? ¿Cuántos cromosomas tendría esta célula? ¿Cuántos cromosomas hay aquí? Cuatro. Cuatro. Los contamos por los centrómeros. Ese sería uno, el centrómero ahí. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo se encuentran estos cromosomas? ¿Cómo se aprecian? ¿Simples o duplicados? Duplicados. Duplicados. Ya. ¿Qué otra cosa destacable aquí? En las células, quiero que se fijen bien, quiero que miren bien esto. Esto se llama centriolos. Ya. En las células animales hay solo dos. Cuando las células se va a dividir, se ven cuatro. Lo cual significa que en la interfase se duplicaron los centriolos. Ya. Quiero que se fijen ahora, en el final, miren los centriolos. Al final de todo, el proceso. ¿Con cuántos centriolos quedó aquí la célula? Ahí están. Uno. Dos. Uno. Dos. Y aquí, la otra célula. Uno. Dos. Ya. ¿Qué se forman a partir de los centriolos? Observen. Y está en color, así que me pueden decir específicamente. ¿Qué se forman a través de los centriolos? A partir de ellos. ¿Qué se forman a través de los centriolos? ¿Qué se aprecian? Voy a ir otra vez al final. Miren. ¿Cómo están los centriolos? Aquí están solitos. ¿Y aquí cómo están? ¿Qué es lo que son esos? Miren acá. Miren aquí. Eso. Bueno. A partir de los centriolos se van a formar las llamadas fibras del uso. Que son todos estos hilos que se van a ir extendiendo de polo a polo. En este caso, ¿no es cierto? Los polos aquí están en el lado izquierdo o derecho. Se van extendiendo estos hilos que constituyen lo que se llama estos filamentos de proteína. Que se llaman fibras del uso mitótico. Uso con H. Estas son las fibras del uso mitótico. El conjunto de todos estos hilos que se forman. ¿A partir de dónde? De los centriolos. Y si ustedes se fijan, cuando termina la mitosis, ¿qué pasó con estos filamentos? ¿Desaparecen? Van a desaparecer. Porque ellos solamente se forman, tienen función en la división celular. ¿Ya? Entonces, hechos destacados en la profase. Ya. Ojalá que vayanla notando. Se van a apreciar cromosomas duplicados. Primero se van a empezar a ver los cromosomas. Pueden empezar a verse los cromosomas. Porque la cromatina se va a estar condensando, enrollando, enrollando. De tal manera que ahora se van a ver estos cuerpos que son los cromosomas. Y más aún, nos vamos a ver duplicados. Eso es por un lado. Segundo. Si ustedes se fijan, los cromosomas se tienen que mover. Por lo tanto, el núcleo se desintegra. Se desintegra. Y al final se vuelve a armar. Pero acá en profase, el núcleo se desintegra. Partiendo por la membrana que empieza a desaparecer. ¿Ya? Y al desaparecer la membrana y desintegrarse todo el núcleo, ¿qué pasa con los cromosomas? ¿Qué va a pasar con los cromosomas? Si ya no está el núcleo. Se desaparecieron los cromosomas. Los cromosomas van a quedar libres para moverse. Porque si ustedes se fijan, los cromosomas aquí se mueven. Ya. Entonces, teníamos que se empiezan a ver los cromosomas, se empieza a desaparecer la membrana nuclear, y el resto del núcleo empiezan a formarse las fibras del uso, y se aprecian dos pares de centríolos. Estos son los centríolos, estos tubitos, que se ubican como en forma de T. Quiero que se fijen acá. Cada uno de estos son especies de tubos, ¿ya? Tubos que se ubican cercano al núcleo, como, no es cierto, como en posición de T, a distintos lados, pero como formando una T. ¿Ya? Y en la división, en la mitosis, aparecen dos más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de ahí, a partir de ahí, se van a formar estas fibras del uso. Ya. Una vez que ya está casi desaparecida por completo, vamos a entrar a la otra fase. Ya. Hablemos de la prometafase, o la metafase en sus inicios. ¿Ya? Y en este caso, ya ha desaparecido por completo, casi todo el núcleo, y la membrana nuclear, y los cromosomas, se empiezan a mover hacia la línea del ecuador de la célula. Este era el ecuador celular. ¿Ya? Y por otro lado, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con estas fibras del uso? ¿Qué está pasando con ellos? Se han ido extendiendo y se van a unir a los cromosomas. Específicamente a esta región del centrómero. Aquí está el centrómero. En todos los cromosomas tenemos un centrómero. Y ahí está una especie como de discos que había, que eran los cinetocoros. El asunto es que estas fibras del uso se unen acá. ¿Ya? Y los centrómeros están en los extremos opuestos, en polos opuestos totalmente. Y de ahí se han extendido las fibras del uso. Ya. En la medida que sigue avanzando esta metafase, porque a esta le vamos a llamar como la metafase temprana, el inicio de la metafase, cuando ya está en su máximo esplendor la metafase, ¿cómo encontramos ahora los cromosomas dispuestos? ¿Cómo están dispuestos? ¿Cómo se dispusieron? Eso me lo pueden decir. Aquí no me... Mirando esta imagen, ninguno me puede decir, oh, yo no sé. La imagen, el dibujo lo está mostrando, así que me lo pueden decir. De todas maneras. Ya. Las 51 personas que están, me pueden decir, alguna me puede decir, ¿cómo están ubicados ahora los cromosomas? ¿Al centro? Al centro, la línea del ecuador. Ahora, supongamos que esta célula estuviera con los centrólogos, estuviese dibujada la célula con los centrólogos en el norte y en el sur. Los cromosomas estarían horizontalmente. ¿Ya? En eso hay que tener ojo, porque los dibujos se pueden presentar así, o se pueden presentar con los centrólogos en el polo norte y en el polo sur. Aquí están con los centrólogos oeste y oeste. ¿Ya? Si estamos con los centrólogos en el polo norte y en el sur, arriba y abajo, norte-sur, estos cromosomas están ubicados horizontalmente. ¿Por qué se tienen que ubicar así? ¿Por qué creen ustedes que deben ubicarse así? Eso es lo más destacado de la metafase. ¿No es cierto? Las fibras del uso extendidas completamente de polo a polo y ya están unidas estas fibras del uso, los cromosomas, y los cromosomas están ubicados en la línea del ecuador. Esta es la línea del ecuador. ¿Ya? ¿Por qué tendrán que ubicarse aquí? Debe tener algún beneficio, tiene una importancia. Supongo que es para dividirse. Para que se puedan dividir y luego se puedan repartir en partes iguales. Esta ubicación es súper importante. Esta ubicación así, ¿no es cierto? Bueno, primero las fibras del uso van a ayudar a que estos cromosomas cada uno se separe de su copia. Las cromáticas hermanas aquí se van a separar. Esta es cromática hermana de esta otra. Se van a separar. Van a quedar separadas. ¿Ya? Aquí lo muestran muy separado, pero cuando recién se separan, y ahí pasamos a la anafase. Cuando recién la anafase ocurrió, los cromosomas, cada cromática va a estar separada de su hermana. ¿Y quiénes ayudan a hacer esto? Son las fibras del uso. Ahora, el que estén ubicados acá, significa que, o colabora, en que la repartición de los cromosomas sean partes iguales. Porque si los cromosomas estuviesen para cualquier lado, quedarían tal vez más para este lado, menos para el otro. Pero esta disposición en la línea del Ecuador colabora para que se puedan repartir en partes iguales. Una vez que se dividen, la repartición va a ser equitativa. ¿Qué quiere decir que sea equitativa? Igual por partes. Partes iguales. ¿Qué significa igual? Entonces, cuando hablamos de algo equitativo, es que es en partes iguales. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que empiezan ya a separarse, ayudados por las fibras del uso, por eso es que las fibras del uso se unen, porque como que las fibras del uso son dos cosas. Sirven como guía para llevar a los cromosomas, una vez que se han separado, a polos opuestos. Y sirven también como para que se separen los cromosomas. Entonces, estas fibras del uso no están como de más. Ya en una fase, entonces, nosotros podemos empezar a apreciar, en una fase, al comienzo de una fase, empezamos a apreciar que los cromosomas se separan de su copia. Es decir, se separan las cromátidas hermanas. Y en la medida que va avanzando la fase, los cromosomas se van a polos opuestos. ¿Ya? Luego, eso es lo que yo observo en una fase. Cromosomas ya separados y que se empiezan a mover hacia polos opuestos. ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas hay acá? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Acá. ¿Por donde yo estoy pasando al cursor? ¿Cuántos hay? Cuatro. 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 Van a quedar cuatro en este extremo y cuatro en el otro. Listo. ¿Qué va a ocurrir luego? En telofase. ¿Qué pasó en telofase? Se forma la membrana nuclear. La membrana nuclear. Se empiezan a armar los nuevos núcleos. Y si ustedes se fijan, aquí aparece incluso hasta un puntito. Ese puntito me representa al nucleólogo, que es parte del núcleo. Entonces ahora se van a empezar a constituir dos núcleos. Y ahí es cuando ya decimos que se produjo la división nuclear. Dos núcleos. Y miren ustedes. Y van a quedar dos centriolos y dos centriolos. Y estas fibras del uso. ¿Qué le va a pasar a las fibras del uso ya en telofase? ¿Qué le está pasando a las fibras del uso? Si yo las miro de aquí y sigo. ¿Qué pasa con las fibras del uso en telofase? Se desaparece. Se van desapareciendo. ¿Ya? Entonces. Y en la medida que avanza la telofase, los cromosomas empiezan a desaparecer. Se empiezan a desenrollar y van a quedar como cromatina. Entonces. Ya al final, cuando ya se formaron por completo los núcleos. ¿No es cierto? Son distinguibles. Y se empezó a dividir el citoplama. Y ahí ya terminó la mitosis. Ya no se aprecian cromosomas. El material genético. En este caso, los cromosomas se descondensaron. O en chileno, se desenrollaron. Y quedaron como cromatina. Entonces ahí ya no son visibles. Ya. Para que sean visibles. Tendría que. Comenzar una nueva división. Estas células entrar en. Interfase. Y producirse todo de nuevo. Para que nosotros pudiésemos. Ya. Muy difícil. Muy difícil. No. No. Ya. La cosa es que tienen que mirar bien los monitos. ¿Listo? Ya. Miren acá. La idea era que pudiésemos anotar algunas cosas. Pero. Las dudas. Partamos por las dudas. ¿Qué dudas hay? Porque nos quedan. Diez minutos. Y en diez minutos tenemos que. Responder unas preguntas. Ya. Dudas. Dudas. A ver. Para anotar aquí. Dudas. Dudas. Algo que no se haya entendido. Pregunta. Dígame. Cuando se dividen. En dos células. Cuando se forma de nuevo. El nuevo nucleolo. Los cromosomas. Se meten en él. ¿No? No. No. Son. Son estructuras independientes. Son completamente independientes. Aquí va a quedar. La cromatina. El cromosoma se desenrolló. Es como. Yo siempre les hago. Esta. Esta. Analogía. Tú. Si. Yo tengo. Pensemos en una pelotita de lana. Una pelotita. Ya. La pelotita de lana va a ser el cromosoma. Yo la voy a desenrollar. La voy a desenrollar. Y la voy a esparcir por toda la pieza. Eso es lo que pasa con los cromosomas. Aquí está la pelotita de lana. Y aquí está la pelotita toda esparcida. Por lo tanto yo no la veo. Ya. Y son independientes al nucleolo. Son estructuras independientes. Que tienen funciones distintas completamente. Ya. En los nucleolos se arman otros órganes. Otras estructuras celulares. Que son los ribosomas. Aquí se arman. En los nucleolos. Ya. Listo. Buena pregunta. ¿Qué más? Cualquier duda que tengan ahora. Bueno. La idea era. Esto también estaba. Es que ustedes. Completaran. La idea es que. No era. Es. Que luego. Ojalá. Hoy día mismo. Anotaran. Mirando el monito. Los hechos más importantes que ocurren acá. Recuerden que yo les voy a. Les subo. La clase a Classroom. Por lo tanto pueden revisar. Entonces. Por lo menos. Tres. Tres hechos. Lo más importante ocurrió en profase. En metafase también. Dos. Lo más importante. En anofase lo mismo. Y en telofase lo mismo. A partir del dibujo. Porque el dibujo es que nos está diciendo cosas. Ya. Bueno. Y aquí. Vamos a responder rápidamente. Dice. Durante la interfase varía el grado de condensación del material genético. Así como el contenido de ADN. Verdadero o falso. Estamos pensando. En interfase. G1. SG2. Primera parte del ciclo celular. Dice. Está haciendo una afirmación. Durante la interfase varía el grado de condensación o enrollamiento del material genético. Material genético. ¿Quién es el material genético? ¿Quién es el material de ADN? El ADN. El ADN. Ya. Y aquí yo me equivoqué. Puse verdadero y falso y lo coloqué como. Ya. Pero no importa. Aquí me pife yo. Del material genético. Así como el contenido de ADN. ¿Verdadero o falso? Varía. Lo vamos a convertir en pregunta. ¿Varía el grado de condensación del material genético? ¿Qué creen ustedes a ver? Durante la interfase. ¿Verdadero? Verdadero. Sí. Porque al final de la interfase. Ya los cromosomas van a empezar a condensarse. De a poquitito. Al final de la. De la interfase. Que sería G2. Los cromosomas. El ADN. La cromatina se va a empezar a condensar. Y la otra parte. ¿Verdadero o falso? Dice. Así como el contenido. Cuando habla de contenido. La cantidad de ADN. ¿Varía la cantidad de ADN? ¿En interfase? No. Siempre la misma cantidad de ADN. Yo parto con XADN. Y termino con XADN. ¿En interfase? ¿Listo? Sí. No. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la etapa dentro de la interfase? ¿En cuántas etapas se dividía la interfase? Tres. Tres. G1, SG2. ¿Qué pasaba en ese? ¿Qué pasaba con el ADN? Se replicaba el ADN. Por lo tanto. ¿Varía el contenido de ADN? ¿La cantidad de ADN? ¿Cambia el contenido de ADN? Cambia. Si yo reviso. Al principio de la interfase. La cantidad de ADN. Y luego la reviso al final. Es distinta. Al principio tengo la molécula de ADN. Estoy inventando. Una molécula de ADN y al final tengo ¿cuántas moléculas de ADN? Dos. Dos. Si hablo de una célula humana. No. Voy a hablar de la célula de un gato. Los gatos tienen 38 cromosomas. Lo que significa 38 moléculas de ADN en cada una de sus células. Ya. Por lo tanto. En interfase. En una célula que está en interfase. Al principio voy a tener 38 moléculas de ADN. Y al final. 76. 76. Correcto. Ya. Y aquí. Perdonen que me equivoqué. No sé en qué estaba pensando yo cuando anoté esto. Ya. Es pregunta en realidad. No es verdadero y falso. Era esta. No es la verdadero y falso. ¿Por qué desaparece la membrana nuclear en la mitosis? ¿Por qué desaparece la membrana nuclear en la mitosis? ¿Para que los cromosomas puedan ser liberados? ¿Por qué necesitan ser liberados? ¿Para que las fibras de uso mitótico puedan agarrarlas? Exactamente. Para que ellos después se puedan dividir. Se puedan desplazar. Para formar un nuevo núcleo. Ya. Súper. Los demás. A ver. ¿Se entendió la número dos o no? Los demás. Sí, profesor, se entendió. Ya. Qué bueno. La número tres dice. ¿Debido a qué en la mitosis los cromosomas se alinean en el ecuador celular? ¿Para asegurarse que se repartan equitativamente? ¿Para asegurarse, perdón? Que se repartan equitativamente. Que se repartan en partes iguales. Correcto. Luego, ¿qué diferencia hay entre la mitosis y la citocinesis? ¿Qué diferencia hay entre la mitosis y la citocinesis? ¿Qué diferencia hay entre la mitosis y la citocinesis o citodiéresis? ¿En forma resumida? El actor principal en la mitosis son los cromosomas y la citocinesis es el citoclán. No. Ya. Buena. Pero hay otra forma más simple de decirlo todavía. Pero es correcto lo que me dijiste. Las dos son divisiones. Pero una es la división de... ¿El núcleo? Del núcleo. ¿Quién es la división del núcleo? Mitosis. Mitosis. ¿Y la citocinesis equivale a la división de...? ¿Del citoplasma? El citoplasma. Ya. Súper. Listo. Vamos ahora a unos problemillas. Ya. Nos quedan dos minutos. Dice, si una célula de cebolla... Ya. Con dos es igual a dieciséis. O sea, ¿de cuánto es el número de cromosomas de la cebolla? Ocho. Dieciséis. 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 Ese es el número de cromosomas de la especie. Dieciséis. Ya. Si una célula de cebolla se divide por mitosis. Podemos decir que... Y aquí hay que elegir la opción correcta. Las células que se... Las células obtenidas son iguales entre sí. Tenemos que ver cuál es la correcta. Ya. Después dice... Se originan dos células hijas con dieciséis cromosomas. Cada uno con una cromátida. Ya. Y la otra dice... Se ha duplicado el ADN en la interfase anterior a la mitosis. Concretamente en el periodo S. Y la última alternativa dice... Todas las anteriores. ¿Cuál es la correcta? La correcta. La A. La B. D. O la D. ¿Cuál es la correcta? D. D dice, compañero. ¿Y los demás? La D igual. A D. Correcto. Porque todas las células obtenidas son iguales. ¿Cuántas células se obtuvieron? ¿Cuántas células se obtienen de la mitosis? Dos. Dos. Ya. Se originan dos células hijas con dieciséis cromosomas. Correcto. No es cierto. Porque deben tener los mismos cromosomas que las células madre. Cada uno con una cromatia. Cromosomas simples. Porque se dividieron. Y se ha duplicado el ADN en la interfase anterior a la mitosis. Concretamente en el periodo S. Correcto. Por lo tanto, son todas las anteriores. Ya. Listo. Otro problemilla. Dice, ¿cuántas moléculas de ADN hay en una célula en metafase de número diploide 2 en igual a día? O sea, este es el número de cromosomas de la célula. Ya. Entonces, la pregunta que hace. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en una célula en metafase? O sea, si me dicen que está en metafase, es que está en mitosis. Ya. De número diploide 2 en igual a 10. 20. ¿Cuántas moléculas de ADN hay? 20. 10. Ya. Apartamos. Dice 5. 20. 10. 20 o 40. Si está en metafase, ¿cuántos cromosomas? Primero, ¿cuántos cromosomas voy a ver? 10. 10. Ya. Y cada uno de esos 10, ¿de cuántas moléculas de ADN se compone? ¿De 1? ¿2? Ya. Aquí están los centriolos. Si tengo la duda, lo dibujo. Ya. Los cromosomas van a estar ubicados así. ¿No es cierto? Ya. Ya. Van a estar ubicados así. Iban a estar duplicados todavía. En metafase están duplicados. Me faltaron dos. Me faltó espacio, así que los voy a dibujar afuera. Ya. Un centrómero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo hice muy grande, 9 y ya. En metafase voy a ver eso. 10 cromosomas. ¿Pero cómo está cada cromosoma? Duplicado. Duplicado. Eso significa que cada cromosoma, cada cromosoma tiene dos moléculas de... ¿Dos moléculas de qué? ADN. ADN. Ya. Si hay 10 cromosomas, ¿cuántas moléculas de ADN hay? ¿Cuál es la correcta? 20. Es esa. Listo. Ya. Preguntas. Si alguien no la entendió, porque nos quedan dos segundos. No, estamos pasados. Ya, chiquillos. Quedan, miren, quedan tres preguntas. Ya. No. Dos. Perdón. Y ahí está lo que estudiamos hoy. Ya. 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 Por favor, yo esto lo voy a subir, voy a arreglar, porque ahí me anduve equivocando. En las preguntas le puse verdadero y falso, no eran verdadero y falso. Ya. Se la subo a Classroom hoy día mismo, un ratito más. Ya. Desarrollen. Voy a volver a subir una guía de antes de, donde habla del ciclo celular y de la mitosis. Y salen bonitos ahí. Pero revisen la clase, por favor. Ya niños, que estén súper bien. Que estén súper bien. Recuerden la prueba. Ya. Y revisen. Chao, profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.